Esta semana en Yo Soy Betty La Fea Beatriz Pinzón Solano está enamorada de Nicolás Mora De pronto comienza a interesarse por ella, ¿no le parece? ¿Cómo vamos a hacer para que ese tal Nicolás nos aproveche de Betty? No la ponga en contra nuestra A usted va a tocar enamorar a Beatriz Por Azteca 1